¿Pá, trono, ya se endeudó hasta el de atrás? No. Bueno, sí, me endeudé con Mercado Libre. O sea, pude haberlo comprado en efectivo, pero mejor voy a aprovechar la deuda. Porque para los negocios, pá, la deuda es tu mejor amigo. Ahí le va a consejazo de negocios. Cuando vas a emprender un negocio, güey, la mitad de ese dinero procura que sea del banco, güey, que no sea tuyo. Procura que sea así, güey, porque si esa madre truena, güey, en vez de perder 50 mil, nomás pierdes 25 y los otros 25 los perdió el banco. Y en el caso de que sí funcione, güey, tus ganancias proporcionales a tu inversión van a ser superior, güey. Clase de finanzas básicas para cuando quieran emprender, que sepan, güey, que la mitad de su inversión debe ser de préstamo. Finanzas galácticas. Voy a abrir un canal de finanzas, güey, les voy a enseñar. Primero que mi negocio funcione. Ya cuando funcione, me voy a crear Carlos Muñoz, güey. En vez de hablarles de miles de pesos, les voy a hablar de millones. No, que construí un edificio de 10 millones de dólares. Estaré con los clips de ahora sí. No, mami, que alto bot, güey. Los dos tiraron el drone. No, ok, ok. Los dos tiraron el drone. What the fuck con las sillas, güey. Caldito popoica. No, no, dejate pensar, güey. Estaba tirando patadas al aire a ver si le daba a alguien. Lo bueno es que aquí en Pachuca sí son bien inclusivos. Y ponen, este, rampa para inválidos suicidas. Para inválidos skaters. Mira, para tomarle una foto ahí a la parrillera. Pero está bien, güey. Está bien, ¿verdad? Y vino con carbón y todo. Se va a poner un ch... Se ve que eres tímido. Yo cuando me dan un mínimo de confianza. ¿Sabes lo que le dijo una palmera al sol? No. Caliéntame los cocos. Ya, pero... Ay, güey de karateka. Por favor, que se... Que le duela la mano. ¿Estás listo? Se va a caer. ¡Oh, no, bestia! ¡Míralo, güey! ¡Míralo, güey! ¡Los borrachos! Están bien idiotas los dos. Entre los dos no son un egresor con la lema. Va a salir volando uno y se va a pegar en la jeta. A este truco lo llamo el escorpión, güey. Mira, mira. René Higuita, envídiame. ¿Cómo sonó, güey? Eso que le pegó con la barbilla, ¿no? Y se fue. Se fue. ¿El cinto o estoy cansado, jefe? ¿Y estos son mis perfiles? ¿El cinto, güey? Grande, güey. Contratada por una comedia, güey. La pesca es mi pasión. Bueno, aquí vemos un pez globo agarrando un pez... Se está inflando. Señores, se está inflando. Lo del América en todos los partidos. Penal. Rey de la caja automática. Mira lo que... Pobrecito, güey. ¿Andaba borracho o está muy viejito? Yo creo que estaba borracho. Adivina su tipo de personalidad. Ya no puede avanzar porque está pegando a la parte de arriba, estúpido. Tienes que voltear la tabla. ¿Sabías que el magnesio mejora el agarre? El magnesio. ¿A poco sí? Esto. Molazo. La va a fallar. No, el fútbol femenino se hubiera visto eso. Bueno, sí se ha visto varias veces, ¿no? Pero esto vio más risa. No entiendo por qué no ganamos el 9 del equipo. Dios mío, el 9 del equipo, güey. Y no quiso soltar el teléfono pura de... Profirió caer con la cara, güey, que se le caiga el celular. Que se me ensucie el iPhone, güey. Que se me ensucie la nariz a la... Mejor para viajar es ir con un gilipollas. Hay que ir siempre con uno o dos gilipollas al viaje. ¿Por qué? Porque conoces sitios que jamás conocerías tú solo. Como puede ser la comisaría, el calabozo... El hospital... Ecuador todos los días. De la mañana. Y ella con sus dolores, ella lo hacía. Y nunca me dijo que no. Es parte de la cultura, mucha. No se vayan a asustar. Es tío. Bueno, en fin. Yo podía... Órale. Ah, bueno. Estoy más tranquilo. Queriendo despegar para la luna. Pero... Le levantó polvo. No conseguí llegar. Oye, pero ¿qué viene? Le levantó. Nunca he levantado. Le levantó tanto. Eri, si tienes tres dímelos y usas dos dímelos, ¿cuántos te quedan? Un dímelo. Qué peludo. Están aprovechando porque estoy escabeando, boludo. Bueno, vamos a ver este deportista. Excelente habilidad. Oh, la bestia, güey. Se le salió el aire, güey. Fijo, fijo. Se quedó sin aire, güey. ¿Qué tiene 100 pies y no camino? Un 100 pies muerto va a ser algo más. 50 paralíticos. Mamá, ¿dónde está mi bestia? Bueno, señores. Por lo que veo, vamos a tener un verano extremadamente fuerte. Ya se notan los efectos. Miren esta vaina. Íralo. Fresco como una lechuga. Y ya va a montar ese. Es lo mismo, hombre. Es el culo, güey. Cuando grita sin aire, güey. Tragaste agua a no poder, compa. La rata. Todos cagados con la rata. Me pegó, güey. Salió la rata. Cuando Claudio Sheinbaum empieza a cortar prepucios. Claudio Sheinbaum ya empezó a cortar prepucios. Sí. Manches, ¿y qué crees que haga con tantos prepucios ahí? No sé, güey, pero... Comiendo chicharrones. Instituto Mexicano del Seguro Social. Ghost Rider. A la vez que... El capitán obvio ha hablado. ¿A poco sí, perro? No me he dado cuenta que se está quemando. Con razón lo cierran. Ay, yo sé. Míralo. Torcidote, pa. Torcidote. Está bien, pues, échale, échale. Échale, mi hijo, que dentro de 20 años vamos a necesitar albañiles y plumeros. Tú échale, pa. Procrea tantos como puedas. P.U.B., la niña de papá se muere el 14 de febrero. ¿Cómo moriste? Cuéntale. Ay, ahora no quiero hablar. Se ahogó comiendo chorizo. Se ahogó comiendo chorizo. Ah, puta madre. La tortuga. El viejo le trajo... Ah, es una estatua. Cuéntico, es una tortuga. Pero es una tortuga de cemento, de mentira. A la niña le dicen. A la china se le cae vindo al perro. Eso no es mejor. Te van a chingar, güey. Cuando te desvergues el pastel. La verdad que estoy. Con el pastel. Mordida. No, pero tú le das mal. Mordida, mordida. Mordida, mordida. Mordida, su puta madre. No mordida. Te pasas de... Te pasas de... Es hora de los TikToks. Tenía que ser peruano Secuestraron a Patroclo Falta Patroclo La pesca en Perú Así pescan El vato se vistió así para el video O se viste así de verdad Creen que se ve muy atractivo Hombre que mucho se arregla Quiere que le venga la regla Ah, qué pedo No me sabía eso Sí o no, Marino No sabía que Yuri Bravo bailaba, chata Serías un coche ¿Qué coche crees que serías? Pues un Bugatti ¿Y eso por qué? Porque como yo soy de treta en el mundo Y soy muy difícil de llegar ¿Crees que la gente en los comentarios Pensará lo mismo? Pues sí Pues sí No Decime en comentarios ¿Qué coche creéis que es? Sería un Caterpillar Caterpillar A ver, ¿cuál es el Caterpillar? El tanque de minería este El vato Marino, falta Marino Que se le queda viendo la borra de la china El perro, ni madre, no volteo La mirada de los mil pollos agridulces ¿Cómo pueden tirar la comida al suelo? El perro no debe acostar en el suelo Ah, ya Ah, bueno, la misma neurona Ahí está matchmaking parejo El matchmaking sí jala Hay que pensar como el enemigo, mi compa Intentó conseguir una toma única del rally argentino Pero perdió su celular Está tontísimo, va a salir volando el celular Ya veo cómo va a volar ese teléfono Le pasó con la llanta por encima Quería una toma única y lo logró Fue tan exclusiva que nadie pudo verla jamás Mira ahí Ah, mira Y la verdad se carría porque te enchiló el perro No te raya el piso Es mejor conocido como el fierro Lies El perro del Whatsapp Se voltea la cámara así como Híjole Se le salió tal En vez de darme un golpe de calor Me va a dar un golpe el ventilador No todos los sacan están en el cielo Yo, por ejemplo, ando en el jale Mijo, si no es Subway Surfer Cuando dejas a la abuela viendo Netflix La película más larga del mundo Hola, Anduchi, ¿cómo andás? Bueno, yo bien Tengo un problema, Andrea Que vos me lo vas a poder solucionar Estoy mirando la película La Casa de Papel, creo que Es una serie Menos mal que no miró Grey's Anatomy Porque la encontraste Menos mal que no se puso a ver One Piece a la ver ¿Qué haces ahí? Bájito Bájate El Tlacuasha y yo ya estoy Actuación de Juárez Cutia Le pegó la morena Color democracia El verdadero fan de morena Votaste por todo México Aunque mi todo democrático Votó en cada estado Cuando me consigues un alquiler Grande, barato Y que acepten perros El perro El perro Llámelo a los Pau Patrón Amigo, te equivocaste Solo se derriba uno Y luego coges otro Y derriba la otra O sea, vamos a hacer bien las cosas Pasaron un montón de cosas En un ratito Se le cae el agua Se le cae todo el paquete De las aguas Se le cae el banco Se le cae los pantalones Ese combo es para ponerse Llorar Tiene que estar bien ensalado Todo lo que pudo salió mal Salió mal Muchas gracias Pues entonces A todo lo que se pasaron Todo lo que dejaron su like Lo que suscribieron Lo que se volvió miembro Lo que donaron Y todo lo demás Ya se la saben Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Galactic Clips En el próximo Clipsio graciosillo Se lo lavan Se me cuidan Chao, chao Ya me voy